Sigue sin llover. Parece que las previsiones dan que llueve a principios de la semana que viene. Ojalá, ojalá. Pero nosotros sabéis que hasta este momento estamos suministrando parte de Madrona y parte de Revenga. Lo que vamos a hacer en los próximos días es sustituir Madrona por el pantano, por el pontón. Para preservar Revenga, volvemos a incorporar el suministro desde el pontón, poco a poco, en los próximos días. Esperamos que llueva y que se resuelva el problema.